Nuevo Laredo, de nueva cuenta una serie de enfrentamientos entre soldados y grupos de personas armadas se desataron por la tarde en Nuevo Laredo, dejando un saldo preliminar de 5 lesionados. Leer también, Secretaría de Marina niega participación en Nuevo Laredo. Esta noche el caos y pánico surgió en la Plaza de la Mujer debido a un fuerte enfrentamiento. Foto Agencia Leer también, Cae presunto asesino en Matamoros en redes sociales y grupos de WhatsApp usuarios difundían vídeos e imágenes de personas tiradas en el piso en los restaurantes y tiendas de autoservicio, mientras que los estruendos de rifles de alto poder y ráfagas de metralleta sembraron el terror por media hora entre la población. Desde la tarde ya habían sido reportados enfrentamientos entre soldados contra grupos armados y células del crimen organizado entre sí. Foto Ilustrativa, AFP por las colonias Infonavit, ISSST, Benito Juárez y por el Boulevard Colosio hubo tiroteos entre militares y presuntos delincuentes desde las 4 horas. El enfrentamiento por la Plaza de la Mujer asustó a peatones y automovilistas por ser un lugar céntrico y lo prolongado del enfrentamiento. Foto Informativa, AFP desde la parte trasera de la tienda Walmart, hasta la Avenida Reforma, por la agencia de autos Dodge el intercambio de disparos fue incesante durante media hora, se escuchaba desde kilómetros de distancia el estruendo de las armas de grueso calibre. Aunque las autoridades ya estaban en la zona de restaurantes y tiendas de la Avenida Reforma, militares bloquearon la avenida y revisaban el lugar. Las autoridades estaban por confirmar el saldo de la balacera, pero al menos reportaban 5 lesionados como saldo preliminar. En esta nota, Tamaulipas Balaceras Nuevo Laredo Enfrentamientos Nuevo Laredo La Iglesia de San Juan